¡Shh! ¡Vamos a escuchar, por favor! Que el amo eres una fiesta, ahí donde baila el corazón. Hay en la sonrisa de un niño donde se refleja a Dios. La fuerza que mueve el mundo, siempre me preguntaron donde... ¿Qué te pasa? A los dos. ¡A non, estos que están tan Times섯 warabel, DodgeballYoung Taich invitations ¡Vamos, Perito! ¡Acepté que si no toco la palma yo! ¡Va, Perito! ¡Va, Perito! ¡Vamos! 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 ¡Un poquito de paz! ¡Vamos! 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 Allí en la casa de Fernando que tiene la muralla alta Marta en los palmaros Marta en la inarda Marta en la luna que es la reina de la casa ¡Vamos! ¡Viva tu madre! ¡Vamos! 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 Ya no hay artistas, ya los tenemos nosotros, ¿qué es la bola? Ay, dame un beso de tu boca, 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 Oye, hay que desquensar para la boda, eh. Una, una, una. Ese es el cojo para el goguito. El goguito, que gaste un poco el goguito. Vale, ese es el cojo. ¡Muy bien, no! ¡Muy bien! 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 Claro, hay que mostrar, hay que mostrar! ¡Muy bien! Luguna no brillaba, y el celo siempre marchó, Le bruno la campana con buena, ya te doy. ¡Vale! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Vale! Estaría muerto, la guitarra contra el lobo... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te le decían, ¡Muy bien! ¡Vamos a estar bueno! ¡Ole, ole! ¡Se tonto, se tonto, se tonto! ¡Que me lo moraría, me lo moraría, me lo moraría! ¡Ole, ole! ¡Ay, que lo, ole! ¡De la moraría! ¡Ay, que con nada me puso el curado! ¡Ay, que con nada me puso el curado! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, que es genial, me cago en tu madre! ¡Ole, es otro padre Ricardo!